¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? Roman FF, seguimos con la guía de Final Fantasy VII Remake a lo épico En el último capítulo, capítulo 18, allá donde nos lleve el destino Allá donde haya soldados de Shinra con las motos, los matamos Así, de pronto ¡Venga soldadito! ¡No me gustan los soldaditos! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Barre, dispara tú también! ¡Eh... tú! ¡Fuera! ¡Largo! Bueno, bueno, pues ya estamos al final del juego Vamos a ver... ¡Uy, un camión! Vamos a ver los combatitos que se nos presenta hoy en este capítulo ¿Eso qué es? Vale, nos echamos a un lado Nos echamos a un lado, por favor Que nos van a dar hasta en el carnet de identidad Y yo también le doy al camión Por detrás Vamos, 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 camioncito Que tú puedes ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Más motitos! ¡Más motitos! ¡Más motitos! ¡Más motitos! ¡Quita, quita, quita! ¡Que me disparan! Bueno, 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 bueno ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Fuera! Por aquí Ahí, esquivamos los disparos Mira, mira, esta moto Mira, esta moto, mira, esta moto ¡Toma! Ahí va Mira, el camión está ya Reventadísimo ¡Vamos! ¡Fuera! Así de simple Se ha empezado algo épico, eh ¡Wow, una barricada! ¿Cómo se pasará? Así Lo arregla el bueno de Cloud Bueno, aquí el único combate que había Era Motorbola Vale, aquí tenemos un helicóptero Uy, que está lanzando misiles ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Vale, una explosión ahí Imagino, a ver ¡Oh, oh, oh! ¡Tic-tac, tic-tac! Vale, esto es como... Como al principio, ¿no? Con Roche El capítulo 3 Vienen más ¿Dónde, dónde, dónde, dónde Vienen más? Aquí Vale, estas cosas Aquí, vale, estas cosas Quita, quita, quita Vale, 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 vale Muy bien Muy bien Es que se escapa, se escapa, se escapa Quita Vamos Ahora Toma A ver ¡Oh! Eso digo yo, ¿qué es eso? ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡No! Vale Vale Ok, Barrett Pero dispara tú también A tope Ahí vienen los discos ¡Ahí vienen los discos! Vale Vale, si es que no lo veo Se pone detrás de mí El tío Vale, de nuevo De nuevo se pone detrás de mí, ¿no? Pero si es que no lo veo Barrett Si es que estoy frenando Y no lo veo Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Vale Vale, está fatalitilla Vale, salen Cositas de estas también ¡Wow! Vale, 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 vale A ver Máquina ¿Dónde estás? Ahí va Ah, mira Este Fuera No se ha muerto No se ha muerto Pero ahora sí Vale Vale Nos libramos De esta cosa Mira, vida completa ¿What the hell? ¿Y ahora un helicóptero? Vamos, el de antes Vamos, el de antes Maldición, 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 maldición Vale Oh, tío Bombas, bombas Misiles Más bien Vale Uno Dos Tres Cuatro Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí va Uno fuera Wow, tío No Veas Este me está poniendo los nervios El motorista este Fantasma Eh, eh, eh Pasa Bueno A ver Esperemos recuperar vida ahora, eh Porque es que Tío ¿Me quieres dejar de trolear? Muérete ya, tío Pesado Vale Y ahora esto Y ahora esto Esquivar Vale 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 Adiós 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 helicóptero Wow Los ecos nos han protegido De la explosión Vida Vida, por favor Muy bien Ahora vendría Motorbola Porque era el único Boss Que había en esta parte De hecho Creo que es este Ya Si Este era Vale Y por lo visto Es con flow De la moto Nos cambiamos de lado Porque Estoy viendo Que nos va a dar Bastante Vale Veamos Veamos Vamos Vamos por aquí Al otro lado Vamos en estas ruedas Vulnerable Vamos allá Y ojo Que aquí podemos hacer El 300% De daño Igual se puede sacar El trofeo Cuidado con el pugnito Cuidado con el pugnito ese Que eso se llamaba Quema gemelos Al otro lado Al otro lado Eso es Vale Frenamos Porque eso Nos hace pupita Y lamentablemente Yo creo Que a los compañeros Les ha dado Pero bien Vale Vamos Estas ruedas Vamos Que más gemelos A ver A ver Que hace ahora Oh Se aleja Eso Que me estás contando Tío Que es esto Vale Esquivar Y más Todavía Vale Y más bolas Más bolas Y ya está Parece ser Vale Muy bien Esas ruedas A tomar por saco Vamos a por estas otras Y se cambia de posición El tío Cuando haga esto Frenad Vale chicos Porque es que nos da Nos da si no frenamos Y esto Hace bastante pupita Que lo sepáis Vamos Vale Que más gemelos De nuevo Y ahora ¿Qué hace? De nuevo Lo mismo De las bolas Pues sí Oh Oh Y eso Uh Cuidado eh Esquivad eso también Oh Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lol 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 Vale 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 Tío Vale ya Con las bolas Vamos Vamos A ver por aquí Vamos a dar esta rueda Rueda de Andrasclown Renato Vamos a por esta otra Ahí va Perfecto Nos vamos para el otro lado Le damos a esta rueda De delante Y la verdad es un boss Bastante fácil ¿No? Vale Ahora 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 Hacemos eso Esquivamos ese golpe Le damos a esta Y vamos a tope Y murió Pues vale Que fácil ¿No es vos? El red treta Se monta en la moto Que crack Oh Sephiroth Eso se llama Dar El frenazo En seco En el asfalto Fin de la autopista Enfréntate a tu destino Y voy Solo con Claude ¿Con Claude solo? Pues si Por lo que se ve si Pues a ver chicos Huele a que esto va a ser El final boss Con lo cual Vamos a mejorar Lo que podamos De armitas La garra Y alma gemela Así que Vamos allá Con lo que se pueda Alma gemela Digo Hoja gemela Un laxus Ataque mágico No Ataque físico Si, si, si Aquí hay que dar Caña Vale Pues poco más Diría yo Porque ya de momento A ver Materias Veamos Rigorizante Vale De encadenamiento Temporal Supresora Vale La eléctrica La gélida Decuración Y yo me pondría En el lugar De la de pericia Aquí Me voy a poner La de rezo Pero de aeris Para curarme ahí con cloud Todo lo que pueda Porque vuelo A que esto ya es el final boss Con sephiroth Veamos aquí Lo que tenemos Venga, si Lo compramos Todo ya Porque no Hasta el elixir Aquí nada nuevo Todo esto ya es lo mismo De siempre Materias Todas iguales De siempre Vale Ya sabéis chicos Si queréis poneros Vale Si queréis poneros El accesorio Pendientes Del fénix Pues mira Por lo menos Podréis Resucitar En una ocasión Vale Con lo cual Estaría bien ¿No? Para un momento complicado Aquí con Los combates Pues no sé si Dejarlo por aquí Porque estoy viendo Que el siguiente episodio O esta siguiente parte Va a ser ya La definitiva Con lo cual Eh Si Vamos a dejarlo aquí Así ya en el siguiente vídeo Pues disfrutamos Del gran final Con todos los combates Que imagino que no será Solamente uno O igual si Es sephiroth Solamente No lo sé Pero bueno Lo dejamos por aquí Vale En el siguiente vídeo Pues ya terminaremos Lo que sería la historia El capítulo 18 Completaremos El juego Eh La primera parte Digamos La primera parte Del remake De Final Fantasy 7 Eh Pasaremos la historia Y ya cuando Terminemos la historia Haremos Ya sabéis Lo secundario Las últimas dos misiones O encargos Que nos quedan ¿Vale? Que tenemos que decir La otra Respuesta Eh Contraria A la que dijimos En el capítulo 9 Y luego ya pues También haremos Todo lo restante ¿Vale? Como conseguir Todos los informes De Chadli Todos los trajes De las chicas Eh Como Mejorar todas las armas Donde encontrar Todas las armas Todas las materias Todas las habilidades enemigas Donde encontrar el mold Etcétera 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 ¿Vale? Todas las pistas de música Hay muchísimas cosas Por conseguir todavía Con lo cual Vamos a Hacer las cositas Paso a paso Con tranquilidad Como siempre suelo hacer las guías Y nada Siempre Para vosotros Lo mejor explicada ¿Vale? Y que os sea Lo más ameno posible ¿Vale? Un saludo Muchas gracias Si te ha gustado el vídeo No olvides dejar un gran like Comparte el vídeo con tus amigos Suscríbete al canal Para más vídeos y series No olvides activar la campanita Para las notificaciones Para estar al tanto De los próximos nuevos vídeos Que irán entrando Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!